Hoy los periodistas tuvieron la oportunidad de hacer algo que pocas veces se ve y es entrar a la casa de los terroristas, a la casa de los asesinos y es que el dueño del apartamento abrió las puertas a la prensa, lo que encontraron fue indicios de una vida normal, encontraron muebles, encontraron ropa, encontraron comida sobre la mesa, encontraron la cuna y los juguetes de la bebé y este fue exactamente el mismo lugar donde esta pareja estaba construyendo bombas y planeando una masacre. Nuestro corresponsal Luis Mejid visitó la casa de los asesinos. Tomó segundos desde que el dueño abrió la vivienda para que un mar de cámaras inundara la propiedad, aquí vivían Sayer Farouk con su esposa Tashfin Malik, los autores de la masacre. Es muy inusual que en una investigación de estas características las autoridades hayan permitido a la prensa ingresar a la casa de los sospechosos, ciertamente esto no ocurre todos los días y la cantidad de prensa que hay aquí dentro es, bueno, ustedes lo pueden ver. Por todos lados hay señales de que el FBI y la policía no dejaron lugar sin revisar. La puerta de entrada tuvo que ser reemplazada, esta es la puerta original que rompió la policía para poder entrar al departamento. En la pared del living hay un tapiz escrito en árabe, la traducción dice Alá es el grande, el nombre de Dios y el resto son sus apodos como generoso, el que perdona, el que sana, el que escucha. Sobre una de las mesas un documento del FBI, listando exhaustivamente cada uno de los artículos que tomaron de la casa, entre ellos una serie de documentos, también municiones. Esta es la puerta de atrás del departamento por donde obviamente entraron las autoridades, vidrios rotos, pedazos de madera y sobre el piso juguetes de la bebé. Sobre la cama de uno de los dos dormitorios de arriba, decenas de documentos de la madre de Farouk que vivía con ellos. Esta es la habitación donde dormía la bebé de seis meses, de la pareja. Todavía queda su ropa aquí, su cuna. En toda la vivienda hay elementos religiosos, en el piso una alfombra para orar. En la habitación donde dormía la niña estaba la computadora también, obviamente las autoridades se llevaron el disco duro y todo lo que pudieron encontrar, pero sobre la mesa queda el monitor y algunas identificaciones. Hay una identificación de la Universidad Estatal de California en Fullerton, con la fotografía de Sayed Farouk. Aquí en el baño hay una fotografía que puede ser para una identificación. No sabemos si es Tashik Malik, ciertamente es una mujer que tiene la edad apropiada para hacerlo. No hemos visto hasta ahora fotografías de Tashik Malik. Podría ser, también hay un bebé. No queremos asumir, pero sabemos que la familia tenía o tiene una bebé de seis meses. Este es el closet donde guardaban su ropa. Hay alguna burka y pantalones del hombre. También hay ropa de niño y un par de valijas. Algunos libros en árabe. Y hay un Corán, o por lo menos un libro para estudiar el Corán. Minutos después de salir de la casa, a pedido de las autoridades, volvieron a sellar la propiedad. El caralle donde encontraron los explosivos nunca fue abierto a la prensa. Expertos en seguridad están temiendo, están criticando más bien el hecho de que se haya permitido entrar a la prensa. El temor es que se comprometa evidencia, a pesar de que el FBI ha dicho que ya terminó la investigación del lugar. De todas formas, Marielena, en todos los años que llevo trabajando como periodista, nunca he tenido una oportunidad como esta. Marielena. Muchísimas gracias, Luis. Es increíble que esto pueda ocurrir, que tengan este acceso. Pero este caso, sin duda alguna, es muy diferente a la mayoría de lo que hemos visto.